Lo que nosotros venimos haciendo desde hace ya unos dos meses es tratar de velar por la seguridad del barrio como tal y mantener las zonas verdes limpias. ¿Qué estamos haciendo con esto? Llamándole la atención a la gente para que se concientice de que no solamente la calle es para entrar y salir, sino que veamos en sí el barrio limpio. Entonces pintamos los postecitos, limpiamos el prado para que también en parte el municipio se dé cuenta de que nos toca a nosotros que trabajar solos para que ellos algún día entren a hacer lo que realmente tenemos que hacer a ellos. Por otra parte, trabajando de la mano con la Policía Nacional es concientizando también a la gente, a los de las motos, a los de las bicicletas, a los de las bicicletas de que carguen su protección encima. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo anda como perro por su casa, nadie anda con su casa, con su carácter de seguridad. Entonces la idea es esa, como tal, hacerles saber a la comunidad de que lo que nosotros estamos haciendo es darle a conocer a la ciudad del campo, que es lo que realmente tenemos que hacer. Los Comerciantes Unidos de Ciudad del Campo es una organización que vivimos de cuando hace aproximadamente dos meses en el barrio, con la ayuda importante del señor Intendente Flores y de todos los comerciantes que nos están apoyando en esta actividad. Nos estamos apoyando mutuamente. El ideal es mejorar el barrio, que los comerciantes nos unamos, continuemos uniéndonos y continuemos aportando cada uno nuestro granito de arena para tener cada día más bonito. Gracias. Gracias. Gracias.